Estamos de regreso en hora 21. Sin previo aviso y sin que las autoridades lo hayan avalado, este miércoles aumentó la tarifa del transporte público en el estado de Nuevo León. En algunas rutas de la zona metropolitana de Monterrey, el pasaje subió de 12 a 15 pesos. El gobernador Samuel García señaló que no está aprobado, que no está aprobado ningún aumento a las tarifas de transporte concesionado y que el costo quedará en 12 pesos. Justo nos vamos a Monterrey con mi compañero Roberto Uriel para un reporte. Adelante, buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Genaro, muy buenas noches. Pues sí, como lo comentas, el día de hoy fue un día que tomó por sorpresa a los usuarios y usuarias del transporte público porque desde la madrugada ya aportaban en el frente de las unidades este costo de 15 pesos por cada viaje. Y bueno, pues ante las constantes denuncias que se hicieron a muy temprana hora de los usuarios, que incluso estuvieron reportándolas a través de NMAS aquí en Monterrey, pues las autoridades inmediatamente salieron a decir que este cobro de 15 pesos, este aumento, pues que no había sido denunciado, era ilegal porque las empresas de transportistas se estaban excusando para poder realizar este aumento en un acuerdo que presuntamente hubo el día de ayer en el Consejo del Transporte aquí en Nuevo León, en donde, bueno, pues se les autorizaba, es lo que ellos aseguran que se les autorizaba, el cobro de 15 pesos a cambio de ingresar nuevas unidades. Sin embargo, pues esto no ha quedado muy claro porque si bien ayer hubo una sesión en el Consejo de Movilidad y se revisó el tema de las tarifas, pues la autoridad ha salido a decir que no, que ayer no se aprobó nada, no se les aprobó el aumento de 15 pesos y si hoy ellos, los transportistas, se fueron por la libre, pues esto es ilegal. Y rápidamente se pusieron en marcha, pusieron en marcha un operativo para detectar a todas aquellas unidades que estuvieran realizando este cobro y en varias partes de la zona metropolitana de Monterrey estuvo el Instituto de Movilidad con sus inspectores revisando y de todo aquel camión que veían que ya portaba en el frente esta tarifa de 15 pesos, pues le pedían sus documentos, le revisaban y si tenía todo en regla, pues lo único era que quitara esa tarifa que ya traía ahí pintada o pegada con algunas hojas y se les aplicaba una multa que fue de hasta 28 mil pesos. Si no traían en regla los documentos o les faltaba el seguro o alguna otra cosa, se retiraba la unidad. Hasta el mediodía de hoy se dio un corte que durante el operativo que se realizó en la mañana iban 133 camiones multados con estos 28 mil pesos y 8 camiones retirados porque les faltaba el seguro o les faltaba alguna otra documentación. Así es que pues fue un día bastante caótico para los usuarios del transporte público acá en Monterrey. Muy bien, pues seguimos pendientes de este tema, Roberto, y también por supuesto de la crisis hídrica allá en el Estado. Gracias, buenas noches. Al pendiente, buenas noches.